La Vida Lorena Caminando a la plaza Sobre el rayo de la luna Con mi guitarra y cantando Y yo conmigo estaré cantando Para ti, hermoso Y tú te pongas a bailar Con gracia y alegría Mira la gitanamora Mira, mira como baila Siguiente de tropa de la guitarra Siguiente de tropa de la guitarra Y moro Mira la gitanamora Mira, mira como baila Siguiente de tropa de la guitarra Siguiente de tropa de la guitarra Y moro Música Y de tu forma de bailar Me de la gana de cantar Por ti yo no tengo en el sangre Y en el alba de la mañana Te fue dejando solo con tu recuerdo El arte que tú tienes Y de tu forma de bailar Mira la gitanamora Mira, mira como baila Siguiente de tropa de la guitarra Siguiente de tropa de la guitarra Y moro Mira la gitanamora Mira, mira como baila Siguiente de tropa de la guitarra 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 Y moro Y de tu forma de baila ¿Verdad? Agitudes de Drucker ¡Verdad! Y de tu forma de bailar Y de tu forma de bailar La gitanamora Y de tu una gana Y de tu forma de bailar Y de tu forma de bailar De mi mujer morena Caminando a una plaza Sobre el reflejo de la luna Y yo con mi cara y cantando Y yo con mi cara cantando Estar a ti hermosa Y tú te pones a bailar Con gracia y alegría Mira, mira la guitarra Mira, mira como baila Siguiendo en el copa de la guitarra 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 Y yo con mi mujer Y yo con mi mujer Siguiendo en el copa de la guitarra